¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro. Línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil. En mi memoria no es mucho mejor. Salta un hecha a otro y toma a veces lo que aparece primero. Volviendo sobre sus pasos, sólo cuando los otros, más perezosos o más tensos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que primero o después estuve preso. Nada importante. Asalto a una joyería. A una joyería cuya existencia y situación ignoraba e ignora aún. Tuve, según parece, cómplices a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como ellos los míos. La única que supo algo fue la policía, aunque no con mucha seguridad. Muchos días de cárcel y muchas noches durmiendo sobre el suelo de cemento, sin una frazada y como consecuencia pulmonía. Después tos, una tos que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en libertad, salvados de la muerte y de la justicia, la ropa arrugada y manchada de pintura colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer? No era mucho lo que podía hacer. A lo sumo morir. Pero no es fácil morir. No podía pensar en trabajar. Me había caído de la escalera. Ni menos podía pensar en robar. El pulmón herido me impedía respirar profundamente. Tampoco era fácil vivir. En ese estado y con esas expectativas salía a la calle. Sol y viento. Mar y cielo. Tuve por esos días un amigo. Fue lo único que tuve durante algunos días. Pero lo perdí. Así como alguien pierde en una calle muy concurrida o en una playa solitaria un objeto que aprecia. Así yo, en aquel puerto, perdí a un amigo. No murió. No nos disgustamos. Simplemente se fue. Llegamos a Valparaíso con ánimos de embarcar en algún o cualquier buque que salpara hacia el norte. Pero no pudimos. Por lo menos yo no pude. Cientos de individuos, policías, conductores de trenes, cónsules, capitanes o gobernadores de puerto, patrones, sobrecargos y otros tantos e iguales espantosos seres están aquí. Ya están por todas partes, impidiendo al ser humano moverse hacia donde quiere y cómo quiere. Quisiera sacar libreta de embar. Debí escoger entre morir o permanecer despierto, pero no tenía conciencia para hacerlo. Los ruidos del tren parecían arrullarme y cuando por algunos segundos fijaba los semicerrados ojos en los rieles que brillaban allá abajo, sentía que ellos también, con su suave deslizarse, me empujaban hacia el sueño y a la muerte. Durante un momento creí que caería a la línea del tren y que moriría. El suelo parecía llamarme. Era duro, pero sobre él podía descansar. Estallaré en blasfemia. Estallaré en blasfemia. Estallaré en blasfemia. ¿Qué te pasa? Preguntó el hombre en los destrozados zapatos que colgaba de la escalería anterior del vagón, cuya espalda rozaba la mía cada vez que el tren perdía. Mis parientes eran seres nómadas, errantes de ciudad en ciudad y de república en república, pertenecían a las tribus que preferirían los ganados a las hortalizas y el mar a las banqueteras de artesanos y cuyos individuos se resisten aún con variada fortuna a la jornada de ocho horas, a la racionalización del trabajo y a los reglamentos del tránsito internacional, escogidos oficios sencillos unos, complicados y peligrosos otros, que les permiten conservar su costumbre de vagar por sobre los 360 grados de la rosa, peregrinos seres generalmente despreciados y no pocas veces maldecidos, a quienes el mundo envidioso de su libertad va cerrando poco a poco los caminos, nuestros padres, sin embargo, en tanto sus hijos crecieron, llevaron vida sedentaria, sin vida sedentaria, puede llamarse las personas que durante la infancia y la adolescencia de un hijo cambian la resistencia por la residencia, casi tantas veces como los zapatos, habría preferido como los pájaros emigrantes, permanecer en un mismo lugar hasta que la apoyada se valiera por sí misma, pero la estrategia económica de la familia por un lado y las instituciones jurídicas por otro se opusieron a ello, mi padre tenía una profesión complicada y peligrosa, ni mis hermanos ni yo supimos, durante nuestra primera infancia, qué profesión era e igual cosa le ocurrió a nuestra madre en los primeros meses de su matrimonio, mi padre aseguraba ser comerciante de tabacos, aunque en relación con ello no hubiera otra cosa que fumar, eso hacía, pero como poco tiempo después de casado, mi madre le dijera, entre ironía y curiosa, que jamás había conocido comerciante tan singular, que nunca salía de la casa durante el día, y si casi todas las noches, regresando al amanecer, mi padre, aturdido y sonriente, bajo su bigotazo color castaño, confesó que en realidad no era comerciante, sino jugador. Mi padre surgía mágicamente, un ser que más que andar parecía deslizarse, y que más que cruzar los umbrales de las puertas parecía pasar a través de ellas. Gracias. 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 Nunca tuve uno. En un vagón lleno de animales. No era mentira. La culpa fue del conductor del tren. Nuestra condición, en vez de provocarle piedad, le causó ira. No hizo caso de los ruegos que le dirigimos. ¿En qué podía herir sus intereses el hecho de que cinco pobres diablos viajáramos colgados dentro de los vagones del tren de carga? Ni fue inútil que uno de nosotros, después de mostrar sus destrozados zapatos, estallara en sollozos y asegurara que hacía veinte días que caminaba, que tenía los pies hechos una llaga y que de no permitírsele seguir el viaje en tren, moriría, por Diosito, de frío y de hambre en aquel desolado valle de Urspallata. Nada. A pesar de lo nuestro, el camarada utilizó sus mejores sollozos. No obtuvimos resultado alguno. El conductor del tren, más entretenido que conmovido ante aquel hombre que lloraba, y, urgido por los pitazos de la locomotora, mostró por última vez sus dientes. El tren partió. Apenas hubo partido, el hombre de los destrozados zapatos limpió sus lágrimas y sus mocos, hizo un corte de manga en dirección al desaparecido conductor y corrió tras los vagones. Allá fuimos todos. Era las dos o tres de la madrugada. Corría un viento que pelaba las orejas y estaba a muchos kilómetros de la frontera chilena. Al cabo de ese rato comencé a darme cuenta de que no podría mantenerme así toda la noche. Sentí dos o tres veces que mis músculos, desde los ojos hasta los pies, se abandonaban al sueño. El tren apareció mientras yacíamos como piedras en el suelo, durmiendo tras una jornada de cuarenta y tantos kilómetros, andados paso a paso. Ni siquiera comimos. Ni siquiera comimos.